Que bonito es estar con él, que bonito es andar con él Él es mi pastor, él es nuestro Dios, él es mi todo y mi fortaleza Él es mi pastor, él es nuestro Dios, él es mi todo y mi fortaleza Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el gozo y yo siento paz Con el amor que Dios me da Él es mi pastor, él es nuestro Dios, él es mi todo y mi fortaleza Él es mi pastor, él es nuestro Dios, él es mi todo y mi fortaleza Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el gozo y yo siento paz Con el amor que Dios me da Yo siento el gozo y yo siento paz Con el amor que Dios me da Yo siento el gozo y yo siento paz Con el amor que Dios me da Yo siento el gozo y yo siento paz Con el amor que Dios me da Gracias por ver el video.